Amigos de Mábola al Día, desde el Teatro Municipal de la Comuna de Linares, donde a contar de este día jueves 21 de diciembre, en esta misma sala, en este mismo asiento, todos los habitantes de la Comuna de Linares y alrededores podrán disfrutar de una gran obra de teatro y además una serie de obras de teatro y de stand-up que se van a realizar aquí en la comuna, por primera vez en este Teatro Municipal. Hablamos de Berberry Fest, y para conversar del tema y para salir de algunas dudas, salir de algunas inquietudes, estamos con el gerente general del Grupo Alerce, dueño de la marca Berberry, estamos con Alamiro Garrido. ¿Cómo estás, Alamiro? Bienvenido a nuestro portal de noticias MAULE al Día. Hola, MAULE al Día, ¿cómo estás? Muchas gracias, todo bien, feliz, contento, muchas gracias por la invitación y por estar presentes con nosotros en este gran evento Berberry Fest. Alamiro, la pregunta que muchos se hacen, y que nosotros también como medio de comunicación nos hacemos, ¿por qué Berberries y con estas 20 horas acá en la Comuna de Linares? Bueno, ¿por qué Berberry? Porque nosotros somos linarenses, es una bebida que se originó en esta tierra, en esta ciudad encantadora, es la manera que tenemos que retribuir, hemos tenido bastante éxito con lo que es la rentabilidad, con el negocio, con la producción, con la exportación, por lo tanto es la manera de retribuir la cultura acá en Linares. Para nosotros es súper importante porque Berberry Fest, que es este festival con las 20 principales obras de teatro de Chile, eso es importante que la gente lo considere, son las 20 principales obras de teatro y de stand-up. Vienen artistas de la categoría estimado de Maula del Día, viene Alison Mandel, viene La Belenaza de Morandé con compañía, que son dos comediantes que van a estar en el Festival de Viña, por lo tanto van a hacer la previa acá en el Teatro Municipal de Linares. Viene Felipe Abello, que es el nuevo número uno de la comedia o comediante humorista a nivel nacional. Va a estar Rodrigo González, León Murillo, que fueron los dos triunfadores comediantes de Viña del Mar 2017. Va a estar también Rodrigo Salina, que va al Festival de Olmue, por lo tanto también van a estar haciendo la previa. Jerko Buchento, todos lo conocen. Edo Caroe, todo el mundo lo conoce. Y vienen obras de teatro a la categoría de Patricio Torres, Patricio Stravowski, el compadre Moncho, que es Adriano Castillo, Rodrigo Muñoz, Claudia Pérez, Maka Venega, Katy Masoyer. Entonces viene gente, pero de la Tana Valermo, para que no se me quede afuera también. Entonces esto parte mañana 21 de diciembre, las entradas las podés conseguir aquí mismo en la boletería, o las podés conseguir también por intermedio de www.misterticket.cl. Cosa súper importante. La gente ha dicho, pero ¿cómo conseguimos la entrada? Porque tenemos concursos también. Pero mira, mañana parte el verano. Estamos cerca de las vísperas de Navidad. ¿Qué le puedes regalar a tu amigo secreto? ¿Qué le puedes regalar a la señora, a tu prima, a la polola, a la familia, a la abuelita, a la tía? Esto es súper transversal para los niños, tercera edad, adultos, jóvenes. ¿Qué mejor regalo que invitarlos al teatro a reír, a pasarlo bien, despedir el año lleno de alegría, con felicidad, y partir con total optimismo el 2018? Y esa es la invitación, de verdad. Siempre nos quejamos de que en Linares, en todas las ciudades, existe mucha centralización, porque este tipo de obra, una obra, se hace solamente en Santiago, en Viña del Mar, Concepción, en las grandes ciudades. Pero hoy día tenemos 20 obras de teatro y de stand-up en Linares. Y la invitación está hecha a San Carlos, Parral, Retiro, Longaví, Linares, Talca, Curicó, Molina, y quien quiera venir, si esto de alguna manera tienen que mirarlo en forma positiva y con visión de futuro, de que si de alguna manera nosotros repletamos, el teatro nos va bien, vamos a ser muy bien mirados a nivel nacional, porque los artistas de alguna manera son moda, manejan las redes sociales y quieran transmitir que a Linares les gusta la cultura, que a Linares asiste, que vengan a exponer las obras de teatro, que vengan los musicales. Entonces, de alguna manera eso puede apalancar visitas, turismo, el comercio, la industria, los inversionistas, hoy nos empezamos a dar a conocer. Considera que tenemos que ser surrealistas, que a Linares a veces la gente de Santiago no sabe siquiera al sur o al norte de Concepción. Así de simple. Entonces, tenemos que tomar un poco este sello. Y tengo que agradecer mucho a la Corporación Municipal, al Alcalde, Mario Mesa, van a ver algunos concursos que se están haciendo, la Municipalidad también va a disponer de entradas, yo les voy a dar por interno también el contacto que lo pueden hacer, porque la Municipalidad va a estar regalando entradas para estas dos primeras obras, que son el 21 mañana y el 22 de diciembre. Así que la gente que se apure, que compre las entradas por la boletería directamente o por MrTicket.cl, o simplemente también vayan y pidan la entrada, porque entiendo que Agustín Leiva, que es uno de los asesores del alcalde y de la propia Municipalidad, van a estar entregando estas entradas que van a ser invitación como parte de la corporación, del acercamiento que tienen con la ciudadanía. Todos queremos trabajar juntos, público, privado, los sectores, queremos trabajar en conjunto y levantar a Linares, levantar a la región del Maule y darnos a conocer. Eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo tomaron los artistas, los actores, la presentación o la invitación de esta actividad de la PRF? Lo han tomado súper bien, pero considero eso sí que vienen de dos obras importantes que no ocurren y que se cerraron y que no se realizaron las obras y de alguna manera transmitieron cosas como vibras bastante negativas dentro del medio, pero hemos tratado nosotros de revertir esa situación acercándonos y ofreciéndoles. Ahora, ojo, esto también es una invitación súper amplia, Maule al Día, de que nosotros estamos ofreciendo a las instituciones, hemos estado en municipalidades de Longaví, de Colbón, de Talca, de Linares, ofreciendo convenios, profesores, los Cefal, los CCOF, los bomberos, hemos estado ofreciendo los sindicatos, hemos estado ofreciendo en escuelas, escuelas de fútbol, colegios particulares, privados, subvencionados, universidades, el retail, el supermercado, y hemos estado ofreciendo convenios, hemos estado ofreciendo de forma muy correcta crédito y que ellos a lo mejor les puedan descontar por planilla a sus trabajadores. ¿Qué mejor? O de repente regalarle a los trabajadores. O las mismas multitiendas a las cuales les hemos ofrecido, les hemos dicho, oye, les damos crédito a nosotros, un crédito suficientemente amplio, cosa que ustedes les descuenten por planilla, para que no les dola tanto a la gente, y que de alguna manera también, a lo mejor ustedes también les puedan regalar a los mismos clientes, que van a comprar un equipo de música, a comprar cualquier cosa para la Navidad. Entonces, de alguna manera, entre todos nos vamos apalancando. Bueno, partimos entonces mañana jueves 21 con la primera obra, seguimos el día viernes 22, con otra obra saltamos al día 28, donde viene Felipe Bello, y el 5 de enero viene Patricio Torres. Sí, señor, mañana viene, miren, imagínate el nombrecito, busco al hombre de mi vida, Mario Yatube, con Katy Masoyer, la Maca Venega, y la Tana Palermo, mañana 21 de diciembre, a las 8 de la noche, Teatro Municipal de Neade, el 22 están las novias de Travolta, que ahí está la Alejandra Herrera, la Renata Bravo, también está la Claudia Pérez, va a estar la Maca Venega, y Katy Masoyer. El 28 de diciembre a las 8 de la noche va a estar Felipe Abello, y el día 5 está la obra de Pato Torres con Fernando Clige, y la Blanquita Nieves, que son departamentos solteras. Y de ahí vamos a estar todo el verano prácticamente, todo enero, y todo febrero, los fines de semana, los viernes y los sábados a las 8 de la noche aproximadamente. Esta cartelera la pueden ver aquí en la boletería, y la pueden ver en las redes sociales, y participen de los concursos, y cualquier persona que se saque una selfie, con la publicidad de las camionetas, los vehículos, los camiones, el isotipo, no sé, de la bebida, o las afichas que mueren, las palomas, la gigantografía, y las comparten en una etiqueta, nosotros estamos regalando entrada. En lo personal, ¿cómo toma este desafío? Es un bonito desafío, estamos acostumbrados a los desafíos, no nos va a quedar grande, yo creo que nos va a ir bien. Sabemos que estamos pasando justo de un periodo, que estamos saliendo de las elecciones, que se acerca la Navidad, que terminó el campeonato de fútbol, que de repente los bolsillos están un poco escuálidos, pero yo creo que también, fíjate que también es una alternativa, como lo dije al principio, de poder regalar la entrada, de repente al amigo secreto, regalar a lo mejor entre los trabajadores, invitar a la familia, entonces, esto es una buena alternativa, pasarlo bien. Hablan tanto de que a veces somos tan fomen linares, bueno, hoy día tenemos cultura, cultura sirve mucho para tener un país educado, para tener un país educado, ayuda bastante a gobernar, por lo tanto, es incentivar lo que nos culturicemos, y que de verdad, que realcemos el nombre de esta ciudad encantadora, que es linares, sobre todo, con que los artistas queden contentos, que vamos a estar aquí, con las butacas completas, es teatro lleno, tenemos, lo dijeron en el Nicolate, se comentó en el programa de televisión, que tuvimos aquí mismo, hace un par de días atrás, lo dijo Nicolás Larraín, lo dijo Sandra Reagá, que es la guionista de TVN, dijo que tenemos, tienen un teatro del ojo, ni siquiera en Santiago, bueno, salió por el provecho, así es, y a disfrutar, y a reírse un rato, a agotar el estrés de fin de año, sí señor, oye, terminemos con alegría, y hay que comenzar el 2018, pero con optimismo, con felicidad, que mejor, botemos el estrés, protegémoslo atrás, así es, todo invitado entonces, ya lo saben, este día jueves, 21 de diciembre, y hasta el día 12 de febrero, hasta el 12 de febrero, 20 horas de teatro, y estándar comedy, que van a ver acá, en el teatro municipal, junto a Bear Berries, la vida energizante, que se está tomando, no solo en la región del Maul, sino también, en todo el país, y en todo el mundo, Maul al día, tu portal de noticias, y en todo el mundo,